Música En esta segunda lección del curso de XTool M1 vamos a conocer con detalle el programa de diseño XTool Creative Space Para descargar el programa deberás ir a la página web que ves en pantalla Haz clic en Download y elige el sistema operativo correspondiente En mi caso yo uso Windows Música Guarda el archivo en una carpeta y cuando se descargue ábrelo y sigue las instrucciones del asistente de instalación Música Al finalizar la instalación ya puedes abrir el programa Verás que la interfaz es muy sencilla y te voy a explicar cada uno de los menús Pero lo primero que tienes que hacer es conectar tu máquina Para ello, conéctala al ordenador mediante el cable USB que trae y selecciona Conectar dispositivo A mí me la detecta automáticamente porque no es la primera vez que la conecto Pero si en tu caso no la encuentra, haz clic a Actualizar hasta que aparezca en pantalla Para conectarla mediante Wi-Fi tienes que haberla conectado previamente por USB Haz clic en el nombre de la máquina y ya sale la fotografía del interior Te recomiendo que a continuación compruebes si el firmware está actualizado Haz clic en el icono del engranaje arriba a la derecha y aquí en Buscar actualizaciones En mi caso no es necesario actualizar porque ya tengo la última versión Vamos ahora con los menús El primero es el de ajustes Y en la parte general tenemos las medidas para seleccionar milímetros o pulgadas Aquí puedes ver las teclas de acceso directo que usa el programa por si quieres ir más rápido al trabajar con él A continuación tenemos la opción de ajuste automático Que activa y desactiva las guías para colocar más fácilmente los objetos del diseño Yo lo dejo activado por defecto Selección precisa de trayectoria pectoriales nos permite seleccionar un objeto haciendo clic sobre la línea Viene desactivado por defecto pero te recomiendo activarlo para facilitar la tarea cuando hay muchos elementos en el lienzo Esta opción es para archivos DXF que no vamos a utilizar en este curso La opción de complemento para actualización automática de dispositivos te recomiendo dejarla activada Aquí puedes seleccionar la calidad vectorial que la dejaremos como está en alta De nuevo un menú para archivos DXF Y en este menú le decimos al sistema qué hacer si un archivo es demasiado grande para el lienzo Yo lo dejo tal cual viene por defecto para que el sistema me pregunte en cada caso qué quiero hacer El resto de las opciones las dejo tal cual vienen ya que se refieren a actualizaciones e información del software Y aquí puedes comprobar si hay alguna actualización del programa Debajo del menú general está el menú del modo desarrollador que no lo vamos a utilizar Junto al menú ajustes está el menú archivo que tiene las funciones habituales que son nuevo, abrir proyecto, importar imagen, guardar, guardar como y exportar como SVG El siguiente icono corresponde a la nube donde podemos guardar nuestros propios proyectos Yo de momento no tengo ninguno guardado aquí En la parte superior está el nombre del proyecto que podemos cambiar dándole a guardar como Arriba a la derecha hay una nueva función que es la de Xtool Projects Aquí puedes ver los proyectos que comparten otros usuarios y compartir los tuyos Deberás crear una cuenta para poder acceder En el siguiente icono están las notificaciones o anuncios Ahora mismo figuran aquí las ofertas que tienen vigentes Y puedes desactivarlo durante los próximos 7 días El siguiente icono abre la página de ayuda y resolución de problemas de Xtool Donde puedes seleccionar tu modelo de máquina También tienes acceso a la tienda de Xtool para comprar las máquinas, accesorios y materiales Y por último tu perfil de Xtool Creative Space Donde tendrás que loguearte o crear una cuenta si aún no lo has hecho Ahora vamos a ver el menú de la izquierda En imagen podrás abrir una imagen para añadir a tu diseño Cuando tienes seleccionada la imagen Se abre este menú a la derecha donde puedes añadir filtros Modificar la nitidez O pasar a blanco y negro Y además podrás editar la imagen Por ejemplo para definir las áreas transparentes Con ayuda de la varita mágica Las imágenes solo nos permite grabarlas Así que si lo que quieres es cortar alrededor la imagen Deberás crear un contorno exterior Pero esto lo veremos más adelante con un ejemplo práctico A continuación tenemos el menú insertar Para insertar formas básicas como líneas, rectángulos o círculos Y el menú formas para insertar formas más complejas Aquí han aumentado muchísimo las formas que se pueden añadir A continuación encontramos el menú texto Que también veremos con detalle en el ejemplo práctico Y el menú vector para crear y modificar vectores El siguiente menú, XART, está en pruebas todavía Para usarlo debes loguearte o crear una cuenta si aún no la tienes Y te permite a partir de un prompt que escribas Y el estilo que elijas Un número de imágenes generadas por inteligencia artificial Yo creo que de momento no voy a usar mucho esta opción Pero está bien conocerla para cuando la podamos necesitar Ya que la inteligencia artificial Cada vez va a ser más importante en nuestras vidas Esta otra opción permite crear códigos QR o códigos de barras Que luego podremos grabar o cortar en vinilo Por ejemplo con la XTool Y por último hay una opción de extraer Que de momento no está activada Y no he encontrado mucha información sobre ella En la parte de abajo tenemos los iconos Para seleccionar el cursor en forma de flecha O en forma de mano para poder arrastrar Y ahora vamos a ver el menú superior Que se activa cuando estamos creando elementos de diseño Vamos a crear algunas formas básicas para verlo con ejemplos Como ves al seleccionar un objeto Se activan los menús superiores para trabajar con él Y el de la derecha para seleccionar las funciones Y los parámetros del material En primer lugar tenemos las opciones de deshacer y rehacer Y a continuación la función de contorno Que nos permite crear un contorno externo o interno A la distancia que le marquemos Si el número es positivo será un contorno exterior Y si es negativo será interior Para la siguiente opción que se llama matriz Vamos a usar esta rana La matriz de cuadrícula nos permite crear copias de una figura Y llenar la superficie que queramos Simplemente tenemos que seleccionar cuántas columnas Y cuántas filas queremos Y la distancia entre las formas Y aquí puedes ver que nos llena toda la superficie de ranitas Esperemos que no empiecen a croar todas juntas Porque si no nos volvemos locos También podemos crear una matriz circular Y cambiando los parámetros nos crea un círculo de ranas Por último con este menú podemos crear una matriz Para realizar pruebas de material Creamos un círculo Y podemos seleccionar los parámetros que queramos Esta opción me parece muy útil Pero se merece un vídeo para ella sola Cuando tenemos una forma seleccionada Haciendo clic en el botón derecho del ratón Nos aparece este menú con las opciones de cortar, copiar, pegar, borrar, agrupar, desagrupar Crear máscara de recorte, mover por capas y exportar como SVG Desde el menú superior también podemos agrupar y desagrupar varias formas Para moverlas todas juntas Y alinearlas o distribuirlas según las opciones que ves en pantalla Como mejor puedes conocer todas estas opciones es jugando Y haciendo pruebas con los diferentes diseños Pero son funciones muy similares a las que tienen otros programas de diseño vectorial El menú ordenar nos permite enviar los objetos al frente o al fondo Y subir y bajar posiciones según nos interese en cada momento También es muy similar a lo que podemos encontrar en otros muchos programas El menú combinar es de los más útiles En este caso tenemos dos figuras superpuestas Un rectángulo y una estrella Seleccionándolas las dos Si le damos a unir Crearemos una nueva forma que fusiona las dos En el caso de sustraer Recortaremos una de las formas por la parte que se superpone la otra Unir en superposición nos deja solo con la parte que se solapa Y sustraer en superposición nos crea un agujero de una forma sobre la otra La opción reflejar nos permite voltear la imagen tanto en horizontal como en vertical Aquí puedes cambiar el tamaño de las formas Si tienes el candado cerrado El tamaño cambiará de forma proporcional Pero si lo tienes abierto Se deformará la imagen al tirar de estos manejadores Aquí podemos rotar la imagen seleccionando los grados de rotación Pero esto también podremos hacerlo muy fácilmente con este manejador Que nos permite girar en redondo Si además mantienes la tecla shift o mayúscula pulsada Girará de manera controlada en saltos de 10 grados Y ahora vamos con un ejemplo práctico Vamos a crear una forma Por ejemplo, esta ballena Le voy a dar aquí para hacer el lienzo más grande y que lo podamos ver mejor La quiero hacer de 5 centímetros Así que voy a poner aquí 50 Ya que está en milímetros Y ahora le voy a hacer un contorno externo de 2 milímetros De momento tengo dos elementos de mi diseño Ahora voy a crear un texto Se me abre el menú de la derecha donde puedo escribir el texto Y seleccionar la fuente entre las que tengo guardadas en el sistema Vemos que al seleccionar esta fuente Quedan partes superpuestas de unas letras sobre otras Para eliminar esto le damos a soldadura Y nos las une todas Finalmente para mi proyecto yo he elegido esta otra fuente Y le voy a cambiar el tamaño al nombre para que encaje sobre la ballena Con este manejador de la derecha puedes curvar el texto a tu gusto Y así lo adaptamos a la forma de la cabeza Por último como esta pieza va a ser un llavero Voy a hacer un círculo de 2 milímetros para poder introducir la anilla Bien, ahora vamos a decirle a la máquina que queremos que haga con cada forma Y para ello usamos las capas Con el botón derecho me sale el menú Y selecciono mover, por ejemplo, el color naranja Vemos que se ha creado una capa de color naranja Estas dos formas las voy a dejar en azul Y la ballena la voy a mover a una nueva capa, por ejemplo, de color rojo Ahora, si pinchas en el nombre de cada capa Seleccionas automáticamente todos los elementos del mismo color o de la misma capa Y en el menú de la derecha le voy a decir que todo lo azul quiero que lo corte Ahora voy al naranja Y le voy a decir que quiero que las letras las marque Vemos que ya está seleccionado marcar Y la capa roja quiero que la grabe Voy a alinear al centro tanto la ballena como el contorno Y coloco las letras en su lugar Y ya está listo nuestro diseño para cortar Pero esto lo veremos en la siguiente lección En la que aprenderemos sobre el corte y grabado de madera Pero te adelanto aquí como quedó el llavero terminado A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Dale a like y comparte si te ha gustado Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!